Pues ya hemos vuelto de este descanso y ahora estamos ya con la comparsa Logo Bernan de la comparsa de Paco Catalán que vuelva al concurso de agrupaciones y ahora vamos a escuchar esa presentación. Yo era la luz del sol y del universo, el eco de las montañas y de las llanuras. Dios de los siete mares, de un azul inmenso, Señor de los vientos, Rey de las criaturas. Hijo de la madre tierra, de los ríos y senderos, estrella del oriente, del eterno firmamento. Faro de la noche, el guardián de los sueños, gobernante de un paraíso, del diablo y del pecado, porque un Dios así lo quiso. Gobernante de una atalaya, de arrecifes de coral entre la orilla de una playa. Gobernante de los pueblos, gobernante de los pueblos. Gobernante de los malos, de los ricos, de los pobres, de los buenos. Y me arrebataron el edén de mis creencias, me robaron el dorado de una vida eterna. Gobernante de una vida eterna, gobernante que llegaron de otro mundo para conquistar mis tierras. Tres carros de agua, bajo lumecitas blancas, demonios con banderas y cruces como espadas. Gigantes del infierno, gigantes del infierno con la sangre envenenada. Nadie gobernará como nosotros lo hicimos, nadie gobernará por los siglos de los siglos. Somos el principio, el final y el camino. ¡Gracias! 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 覺得一直 de todo! ¡Gracias! 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 El primer paso doble… ¡Vacias! El primer paso doble… Sí, básicamente. Los pasos dobles… Bueno, no, no, bueno, si nada pues acciones… El motivo del temalle es que ellos van de vincar. Seguimos en el conasur. Y el PRI y PASOBLE es un tema muy poco actualmente la sociedad que es un desahucio. Sí. Habla de los banqueros. Sí, ese matrimonio que... Está esperando ya esa ley de una vez que, bueno, si tú tienes una hipoteca con un banco y le has de pagarlo, pues con la casa pa' que suficiente. Sí, de pago en dación de pago. Exactamente. Pero eso por ahora no está contemplado. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Eso es. Y lo contemplan. Porque es que encima te quitan la vivienda y tienes que seguir pagando. Sí, sí, sí. O sea, han hecho una hipoteca con Antonio y Manuela. Búscate la vida. Y la verdad que a veces escucho la música... Yo, de hecho, de ver, antiguamente en el canal había un paso doble de medida que era para escuchar la música. Ahora ya es con la letra. Te pierdo un poco la música. Vamos a escuchar. Búscate la vida. 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 Y brotaron miles de recuerdos de melancolía, dándole al abuelo rienda suelta a su fantasía. Y mirando al miedo comenzó, cuesta la historia de un trovador, que fue hijo de padres artistas, siendo un fatalista y un gran soñador. Que le gastó a su tierra y en su garganta, con pasión, le puso el alma y llevó por banderas el señorío y el sentir de la comparsa. La leyenda contaba que entre candiles aún amor guardaba, mientras que con su voz cautivó el corazón de los que le escuchaban. Y cuentan por ahí que en noches de la niega aún se escuche a su cantar, que el viento de levante sopla para recordar que a este poeta nadie lo quiere olvidar. El viento se durmió, el nieto se durmió, le besó en la frente y se levantó, no quiso ponerle final a este cuento. Y se miró de pelo con lágrimas en los ojos, mientras recordaba. Que bonito Kiko Agustín, un homenaje a su padre, a Catalán. Que está allí, en aquel pocho. ¿Así? ¿Dónde? Lo estoy viendo. Mira, emocionado supongo. Ahora me fío en este segundo paso doble porque el primero con la letra me voy. En la música tiene un trío precioso. La entrada de esta visita de Fali y después al final con el arranque que nos hace el banco. A pesar de que se nota que faltan cinco de la comparsa, las fuerzas que le ponen en el final. Y la dulzura que tiene en medio, me ha gustado la música del paso doble. Tengo que escucharlo más, pero por eso decía yo antes que siempre había, antiguamente había una letra que era un piropillo o un árbol o algo así, para que pudiéramos centrarnos en la música. Porque la primera vez que escucho en la agrupación, en la música era letra, las dos cosas a la vez no te puede... Imposible discriminar, ¿no? Imposible. El paso doble o el tango de medía, ¿no? Eso es lo que se llamaba antiguamente. Entonces era siempre un piropillo a Cádiz, una cosita, a suerte del tipo, para que tú le prestara mucha atención a la letra, policía, anunciaron la recogida de vocales. Claro. Ahora que me estoy fiando, en este segundo paso doble de la música, y el sueño del nieto con el abuelo es precioso, pero te quiere ir por la letra, ve al nieto, y se te pierde parte de la categoría de música que tiene el paso doble, que la tiene y buena. Claro. Los cumples. Cada música, los cumples. Las fans, aire bienvenido, están disgustadas, machuquichu, mucha picha. ¿Por qué dejó su comparsa una temporada? Machuquichu, mucha picha. Con lo mono que son todos esos chavales, ya no podrán perseguirlos en carnavales. Y pa' colmo, su biela va y se mosquea, hay colón que es moco yo. Me estoy viendo la carpa llena de fea, hay colón que es moco yo. Por eso reivindico en esta letrilla, que regresen prontito a los carnavales. Pero de todas formas, aquí está tu inca pa' tus perillas, porque inca de lado, inca de pie y hasta de rodillas. Soy el dios del sol, el dios de la arena, por ser mi piel morena, dios del infinito mar, por tener en mis venas bañadas de sal. Hijo de la luna, de un universo de partidita, de un cuarto de coral. Dime tú pa' qué quiero más. Juan Carlos atrincó al Iñaki y lo puso a cargo, machu pichu, mucha piche. Sofía corrió paso al pozo pa' tranquilizarlo, machu pichu, mucha piche. Has dejado a la corona bajo sospecha y en los clubes no me fían y hasta me echa. Mi Felipe no sale ni a la regata, hay colón que es moco yo. Y se lleva en casa todo el día en bata, hay colón que es moco yo. Y mi chiquilla lena con la caraja me ha dicho, mira papi, que no es tan malo, yo tenía entendido que este venía del balonmano y al final resulta que lo que tiene es muy buena mano. Soy el dios del sol, el dios de la arena, por ser mi piel morena, dios del infinito mar, por tener en mis venas bañadas de sal. Hijo de la luna, de un universo de partidita, de un cuarto de coral. Dime tú, ¿pa qué quiero más? Muy bien, esos dos cuplés inca, nos han quedado claros que son inca, ¿no? Son inca de inca. Curiosos son los tuplés, las dos cobas que interuncen, Machu Picchu, Muchapicha y Colón. Llevan a los dos cuplés de dos cobas, el primer cumple ha cogido la ausencia de los de bienvenido y Juan Carlos para reivindicar que las guapas vayan a la carpa, que ya los inca, inca de 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 inca Lo que sea Menester. Lo que sea Menester. Y en el segundo hasta también, hasta también, creo que vamos, a la comparsa no hay que pedirle un cumple súper exagerado, pero han estado los dos cumple simpáticos, graciosos, y el de la familia real, bueno, me espero que a Lourdes Angarín le den este año por todos lados. Fuerte y flojo le están dando. Sí, bueno, aquí decía que balón mano, bueno, el abogado de balón mano, es cierto. Ya ha salido lo de talón en mano también. Talón en mano, tendrá muchísimas cosas. No, no, si es que... Y en la calle se escuchará algo más todavía. Las ilegales, imagínate, Kiko, lo que pueden soltar por esa boca. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mi pueblo es el paraíso de las almas que se pierden, navega contra corriente como siempre, como siempre. Es el Edén perdido porque no tiene frontera, es el non plus ultra que nadie entiende y se muere de la pena. Y se muere de la pena. De la pena. De la pena. De la pena. Mi pueblo guarda un lamento en cada canción, pero es libre en cada latido de su corazón. Mi pueblo no tiene dueño ni cerro ni galena, no tiene reyes ni reino porque no tiene bandera. Por eso mi pueblo no tiene cañones y para los vientos pregarian y mil oraciones. Y le rezamos a los dioses para comernos el hambre, invocamos a los espíritus y al hijo del hombre para beber del manantial de la esperanza infinita, para que el eco de mi voz se repita y se repita la llanura, la montaña, en la pradera. En la muerte se esconde en una caramela. ¡Ah, ah, ah! Ya no soy el heredero del reino prohibido No pensé en el camino, la distancia poco importa Era escrito mi pasado en el libro de la historia Puse rumbo a lo divino, olvidé cuál fue mi norte Puse tierra de por medio, dibujé un nuevo horizonte Y entre plumas vi su cara, la esperanza la llamaba Libertad si la alcanzaba, generosa por los dioses Y sentirse lo de ella, de su fama de inmortal Libertad, libertad, dime dónde está la eternidad Llévame a tu paraíso que en el mío me desterraron Lo mismo que hoy viven, indignado, indignado Ya no soy el heredero del reino prohibido Ya lo dijo el chamán Ya lo dijo el chamán No hay mal que por bien no venga Ya lo dijo el chamán No hay mal que por bien no venga Y llegó el mar del amargo la fuerza de un huracán Y llegó el mar del amargo la fuerza de un huracán Y esperamos el bien en cada nuevo amanecer Y esperamos el bien en cada nuevo amanecer Y el bien se escondió detrás de la fe Esperamos el bien en cada nuevo amanecer Ya lo dijo el chamán Y en madrugada Dios la ayuda Ya lo dijo el chamán Y en madrugada Dios la ayuda Y ni duermo ni sueño porque me gire la pesadilla Y ni duermo ni sueño porque me gire la pesadilla A grandes males, grandes remedios A Dios robando y con el mazo dando Donde la dan las tomas y no dieron de nada Y tomaron de todo pero sin dignidad Tiene gracia mi cantar Pues mi pueblo ni olvida ni perdona la cama Porque si güey viejo pisa mata Si la pisa no la maltrata No la maltrata Diez razones, diez razones Diez motivo, diez motivo Una plegaria, diez corazones Solo un camino, solo un camino Y no hay vuelta atrás Este es mi destino Morir en el intento Es morir en lo divino Que los dioses me acompañen Que la luna no se esconda Que yo quiero ver la sombra De mi último viaje No es una leyenda Ni es un canto de sirena Que surgimos de las aguas Para gobernar la tierra Una plegaria, diez corazones Tres mil razones Tres mil razones Seguí la senda del peregrino, tú eres mi luz Diez razones, diez razones, diez motivos, diez motivos Una plegaria, diez corazones, solo un camino, solo un camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video